Hola, ¿ha oído hablar sobre los recientes cambios en el condado de San Diego? El 6 de agosto del 2014, el Departamento de Salud Ambiental del Condado de San Diego comenzó a permitir en el condado el entrenamiento y examen por internet para manipuladores de alimentos. Los trabajadores en alimentos ya no están obligados a asistir en persona a clases o tomar un examen supervisado. El programa por internet para manipuladores de alimentos de statefoodsafety.com es el primer programa que ha aprobado que es 100% por internet. Los trabajadores en alimentos del condado de San Diego ahora pueden iniciar una sesión en statefoodsafety.com, tomar el curso y examen a su propio ritmo y luego imprimir la tarjeta de manipuladores de alimentos en cualquier momento desde cualquier computadora. Todo el proceso solo tarda unos 90 minutos. Vaya hoy mismo a statefoodsafety.com para comenzar su entrenamiento. Gracias por ver el video.